Tres hombres fueron detenidos por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones por su presunta relación con un homicidio ocurrido en el municipio de Pesquería. A José Eusebio, de 23 años, Luis Eduardo, de 27, y a Adolfo N., de 37, se les atribuyan los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. De acuerdo con la investigación, las tres personas presuntamente participaron el pasado 8 de abril en un ataque a balazos que dejó un muerto y un herido. Por ello, los detenidos se encuentran internados en el Centro de Reinserción Social Nº 1. Dos hombres fueron capturados en posesión de un arma de fuego en calles de la Colonia Riberas del Río, en Monterrey. Tras una revisión, las autoridades les aseguraron un arma corta abastecida, un automóvil, entre otros indicios. Por lo que Rubén, de 40 años de edad, y Jonathan N. de 26, fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público para la investigación correspondiente.